Un día súper bendecido donde quiera que estés. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Y continuamos con los dones del Espíritu Santo. Repetimos cada día para recordar quiénes somos y dónde estamos y el poder que Dios nos ha regalado. El don del Espíritu Santo es palabra de ciencia. Repetimos recordando que es el segundo don de los nueve dones del Espíritu Santo que los encontramos en 1 Corintios 12, versículo 9. Palabra de ciencia. A uno les es dado por el Espíritu palabra de ciencia. Y Él lo da a quien quiere y como quiere. Sobre todo a aquellos que lo desean. Porque el Espíritu Santo se mueve conforme Él quiere. Recordando que el Espíritu Santo usa este don en nuestras vidas para hablar del pasado trayéndolo al presente. Y vemos como Pedro en Hechos capítulo 5, usted lo puede leer todo. Le dice a Ananías y Zafira por qué le mintieron al Espíritu Santo. Ustedes no tenían que mentir al Espíritu Santo de Dios. Ustedes hubieran podido hacer en orden, hablar la verdad, pero mintieron y engañaron al Espíritu Santo. Y ellos cayeron muertos ahí porque al Espíritu Santo de Dios nunca se le puede mentir. Ellos habían mentido sobre el dinero y no habían querido devolver el dinero que les correspondía porque todos vivían en comunidad. Y ellos se engañaron y mintieron y solamente creyeron que ese era un secreto para ellos. Pero Dios que lo conoce todo y lo sabe todo, le reveló al apóstol Pedro y le dijo a él y él fue el que los confrontó. La palabra de Dios sirve para confrontar a aquellos que se encuentran en pecado para traerlos a una realidad de salvación. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios para que tú puedas usar este don con poder, con sabiduría, para confrontación, para traer las vidas al conocimiento y no a la muerte. Señor, te damos gracias en este día poderoso. Gracias por tu Espíritu Santo porque trae revelación a las vidas. Gracias por este don precioso que es el don de la palabra de ciencia. Hoy imparto sobre cada vida, Señor, el poder para poder ver conforme tú quieres que vean. Imparto sobre tu vida el don de palabra de ciencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la unción del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre. Para que seas utilizándolo para muchas vidas acercarlas al Señor. Te bendigo donde quiera que estés junto con tu familia y todo lo que Dios te ha dado. Bendecimos a Israel, a Colombia y a las naciones de la tierra. Bendiciones, un feliz martes.